El Frente Sandinista bajó la orden de unidad a sus bases partidarias en torno a las unidades de victorias electorales de cara a las votaciones municipales de este 2022, luego de las tensiones no resueltas entre militantes históricos y el bando de los leales a la vicepresidenta Rosario Murillo. En un mensaje dirigido a los militantes que circula entre los miembros de las estructuras partidarias, se explica que el objetivo principal para cumplir con sus fines electorales es que la base sandinista entienda que deben estar todos con todos en las unidades de victorias electorales y fuera de ella, nada. Esta es la comunicación más reciente luego de la orden del 28 de marzo pasado sobre la desactivación del llamado sandinismo histórico, lo que generó críticas a Murillo. Las unidades de victorias electorales tuvieron una participación destacada en la Farsa Electoral de 2021, al ejercer vigilancia sobre los opositores en sus barrios o comunidades, reproducir la propaganda oficial y movilizar a sus votantes. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, reaccionó este domingo ante las críticas de nicaragüenses que lo señalan de financiar al régimen de Daniel Ortega, cuyo gobierno es cuestionado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos. Mossi fue consultado sobre su viaje a Managua el pasado 5 de mayo, cuando sostuvo reuniones con el sector privado nicaragüense, así como con representantes del gobierno. Bueno, hay instancias, ¿verdad?, apropiadas y en este caso, es decir, no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, valiados o no, que acudan a esas instancias para expresar sus casos. Mossi no quiso comentar sobre los arrestos y condenas contra los exdirectivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, el expresidente Michael Healy y el exvicepresidente Álvaro Vargas, quienes el 29 de abril fueron declarados culpables del supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en un juicio político. Los principales partidos políticos de Estados Unidos están buscando en este momento cómo definir líneas de acción en el caso de Nicaragua, a partir de un consenso para la implementación efectiva de la Ley Renacer, advirtió el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. En entrevista con esta semana, Orozco señaló que Nicaragua se ha convertido en un estado forajido y autoaislado de la comunidad internacional. Además, analizó el fallido acercamiento en marzo pasado de la familia presidencial con el Departamento de Estado. La responsabilidad recae sobre el régimen sandinista de tratar de ser más conciliatorio. Es una condición bastante complicada, dado que Nicaragua básicamente ahora se ha convertido en un estado forajido y eso lo expone aún más a mayores formas de presión internacional que incluían la económica. El Gobierno de México interceptó a 1,608 migrantes de 38 países en un solo día en distintos operativos, de los cuales 113 eran nicaragüenses, informó este domingo 8 de mayo el Instituto Nacional de Migración de México. El organismo gubernamental aseveró que rescató a todos estos migrantes el viernes pasado, con lo que se evitó que fueran víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano. El Instituto Nacional de Migración no aclaró cuáles fueron los motivos por los que rescató o interceptó a estos migrantes, ni detalló si están de forma regular en el país. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, expresó este lunes su preocupación por la Ley de Regulación de Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, que ahonda la represión de las organizaciones de la sociedad civil con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Regulación de ONGs que entró en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló la entidad. La entrada en vigor de la ley coincide con el despojo de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó este lunes a Rusia y a Ucrania a agilizar las negociaciones para lograr un arreglo pacífico al actual conflicto en línea con el derecho internacional. Guterres subrayó que dicho arreglo debe respetar el derecho internacional y el Estatuto de Naciones Unidas. El diplomático portugués llamó también a Rusia a poner fin a sus acciones militares en el país vecino, expresó su profunda preocupación por la continuación y posible propagación del conflicto y consideró inimaginables las consecuencias de una escalada en Ucrania. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos ver el reportaje Centro Comercial Managua en Miami, un pedazo de Nicaragua en Estados Unidos, un punto de encuentro donde los nicaragüenses llegan en búsqueda de los sabores de la comida Nica.